¡Dale! Bueno, esto es a la llegada, en el camping, como una vista general, ¿no? De llegada a Calafol, cuando llegas es lo que ves, los murales y el espacio. ¡Qué guay! Y aquí, en los primeros días en la biblioteca, que aún la gente está empezando a situarse. ¡Qué guay! Que aún no se ve mucho el trabajo que estaban haciendo. Esta va a ser la diosa del amor. ¿Ah, sí? ¡Ay, una diosa! Y aquí es el primer espacio que elegí en la antigua desayaría. ¡Dios! Que luego se vinieron el resto de pintores. Y este es el momento donde nos encontramos los tres. ¡Guau! Que abusamos de las paredes. Que ya se ve aquí. Tuvimos que parar en un punto, pintar paredes. ¡Guau! Aquí están los escritores, o los que editaban vídeo. Elvi y Guillermo, que estaban editando vídeo, en la Ofitec. Que era un sitio como muy concurrido. Porque muchas usaban el ordenador, ¿no? Y se van allí, ¿no? Y se van allí. Aparte que es un espacio muy cálido, que entra el sol. Y aquí ya me di cuenta, dije, bueno, voy a, en vez de hacer tanto el espacio real, voy a ir a expresar un poco lo que es el artista, ¿no? Y con Joan, que hace colás, pues ya empecé a mezclarlo él con su obra. Más que en el espacio en el que... Este... ¿no? ¿Esto lo has hecho aquí? Sí, todo esto es de aquí. Ah, si tienes calendario aquí. Sí. Sí, porque hice... Fui a un mercado estos de artista. Ah, vale. Tenía una parada. Y claro, llegué a un montón de cosas. Y me sobró... Me sobraron cosas de años anteriores que estaba ya... Esto me recuerda mucho del chico este que hacía. Aferencias y misiones. Un artefacto portador de futuro. Una máquina generadora de caminos e identidades colectivas. Con sus retos, sus dificultades, sus aduanas sin visado y sus manos. Tantas manos y horas dedicadas para ofrecer al mundo otro referente de convivencia. Liminálica. Gracias por ofrecernos esta libertad de nadar a deshoras. De que todo esté accesible. De que ni el wifi tenga clave. La libertad de que nadie controle ni juzgue. La libertad de que siempre vas a encontrar a una persona que te pregunte cómo te va. La libertad de entrar en un pulso propio y sentir cómo bajan las revoluciones del sistema nervioso. Por aquí hay... Estos son de la comunidad. La chica creo que... Estaban haciendo una mano con pruebas del covid. Y me los encontré allí que estaban recogiendo mientras Ashe ensayaba. Que claro, esto fue lo primero que hice así como en movimiento. Que hace aquello del cuchillo que se clava en la mesa. Y el sonido... Es que me impactó muy bollón. Muy impactante. Y aquí están Alexandra, Marta y Antonio con su montaje. Que esto ya tardé dos días porque claro, las proyecciones son de noche. Entonces los hice a ellos de día y a Alexandra mientras montaba las proyecciones de noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La mejor versión de ti mismo. Soy Alberto Fonseca. Y esto es Iliano. Aquí está César, César se dedicó a soldar todo lo que necesitaba todo el mundo. Qué bastionada tío. Qué bonito tío. Un lío natural de ayudarnos, y eso muy bonito. yo me llevo una fe en lo humano, en unos valores que yo tengo y que no siempre están presentes en la sociedad, que es como un pequeño paraíso lo que hemos vivido aquí. Qué bonito. Sí, y vosotras también en Calafou, que nos la habéis también alimentado, metafórica y materialmente. Y aquí está Daniel con su carta a un satélite en código binario y claro, cuando lo fui a dibujar tenía la pieza diferente como fue al final, por eso está la luna aquí más grande y no había pillado lo de la cámara esta de endoscopia, pero se entiende. Y me hace mucha gracia porque me dijeron, Lara y Daniel dicen, nuestras pezas tienen algo en común y me hace mucha gracia porque en el fondo, esto lo hice sin saberlo, y en el fondo tienen algo parecido los dos dibujos. que es como el cosmos y este degradado como de puntitos. Entonces me hizo mucha ilusión cuando lo dijeron porque fue como, ¡guau!, pues he pillado algo parecido. Que además para mí lo conceptual es otro universo. Yo soy como muy figurativo y muy mundano, muy literal, entonces me hizo como ilusión haber pillado algo de sus piezas conceptuales. Totalmente, lo has pillado todo. Y este ya es el último que es Max, que Max era un gran secretismo, lo estuve persiguiendo. Lo estuviste guardando. Muy misterioso, muy misterioso. O sea, a mí me sorprendió tanto. ¿Cómo te dejó que le dibujaras? Bueno, al último día que hizo un ensayo técnico con David, yo lo estuve persiguiendo y hasta el último día no me avisó. Le dijo, avísame cuando ensayes. Se lo guardó para el final también. Tenía una aguada y también chupó el agua y el polvo de las grietas. Total, guapísimo. Entonces está en el fondo Calafou y yo estuve dudando de si dejarlo así, pero al final decidí ponerle la figura, que es un poco como lo que representa lo que he vivido yo aquí, que es como la flexibilidad. También por las mañanas hacíamos yoga y me inspiró esta postura sin yo darme cuenta. y también estoy empezando a pintar sin fotos de referencia. Qué bien. Directamente. Que me da como vértigo porque claro, estoy muy acostumbrado a la foto y a que quede bien aquello y aquí pues veo errores anatómicos y pasan cosas, pero me lo estoy permitiendo. Entonces es esa flexibilidad que yo he vivido en mi proceso pasando por aquí. También con el resto y conmigo mismo. Total. Total. Y así se llama como flexibilidad fluyendo o una cosa así. En Calafou y en la residencia de Liminalica he sentido que los valores humanos están en primer plano. Que los cuidados, el respeto mutuo y el acompañarnos es más importante que las piezas de cada uno. y este valor tan humano que yo tengo profundamente en mí, no siempre lo encuentro en otros espacios. Y salgo de aquí confiando de que es posible este paraíso donde nos cuidamos y nos apoyamos los unos a los otros. Música 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 No, 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 no. Es que, como en avión pulpo, en uno de los programas son muy similes. El ejemplo más temor era el plátano, yo puse dos hijos. Y eso, como, muchas muestras con el... Sí, sí, sí. Pero esos programas son muy complicados. Yo no le he pensado. ¡Gracias! ¡Gracias!